A veces queremos salir de un ambiente cual es difícil para nosotros, a veces estamos dentro de un territorio donde nos es difícil crecer y avanzar, a veces nuestra vida no es la misma que antes, éramos entusiasmados, vivíamos bajo la unción y el poder de Dios, pero ahora por obvias razones estamos en un ambiente que no es el propicio para un cristiano, pero es el momento de que usted y yo podamos salir de ese ambiente, debemos esforzarnos para salir de ese ambiente, un ambiente de frialdad y de tibieza, es el momento de salir a un lugar espacioso, a un lugar de bendición, a un ambiente donde podamos sentir la presencia del Señor, es el momento de permitir que Dios nos saque de la frialdad, es el momento de permitir que Dios renueve nuestras fuerzas, es el momento de permitirle a Dios que Dios transforme nuestro ambiente, es el momento de que dejes a un lado la tristeza y la amargura y la soledad y llegues a la gloria de Dios, donde puedas sentir la presencia de Dios y donde puedas quebrantarte dentro de un servicio espiritual, donde puedas tener intimidad con Dios, ánimo hermano, cambia de ambiente, cambia de ambiente y deja el ambiente de tristeza y de amargura y ve a mirar el ambiente de Dios, la gloria de Dios, otro ambiente diferente donde puedas caminar en victoria, Dios le bendiga.